Música Síguenos dimes y diretes al respecto y ahora Yairira Carrillo no se queda callada Ya su esposo Juan Collado va a cumplir un año en el reclusorio norte donde no logra salir Sin embargo ahora en su más reciente visita la actriz mexicana comentó a los medios de comunicación su verdad Ya que ahora se volvió a casar con Juan Collado Así es, ella se volvió a casar porque dijo que tenía que casarse de nuevo para demostrarse su gran amor Y perdonar todas las infidelidades que le había hecho el abogado del diablo Ya que hace algunos días Leticia Calderón, la ex esposa del abogado del diablo había declarado Que Juan Collado le había puesto los cuernos muchas veces y que inclusive era una persona que no va a cambiar Así es como también Yairira Carrillo defendió esas acusaciones y dijo que ningún hombre era fiel Así es, te mostramos parte del audio y de la entrevista que le realizaron a Yairira Carrillo Donde muestra su verdad y pues se volvió a casar ¿Cuál era el fin de casarse con Juan Collado ahora en el reclusorio? ¿O qué es lo que estará tramando ahora Yairira Carrillo? Vamos a escucharlo para sacar nuestras conclusiones Me volví a casar con él aquí adentro ¿Cuándo fue? Este, de inicio, cuando entró aquí Le dije, mi corazón lindo, me vuelvo a casar contigo Y traemos nuestro anillo, nuestra argolla Y le traje una argolla nueva Le dije, me caso contigo hoy y otra vez toda mi vida Toda mi vida Y si por lo que fuera, tú estuvieras aquí una vida entera Porque así lo quiso la vida Yo voy a estar una vida aquí contigo Una vida entera Donde tú estés, yo voy a estar No necesitas estar en un lugar específico Mi vida ha sido preciosa Y dentro de aquí, mi relación amorosa se consolidó Porque ahora sí tengo tiempo para estar con mi esposo y él conmigo Porque él trabajaba mucho y no podíamos estar cerca Y ahora sí Ahora somos una pareja muy padre Esto ha sido, sin querer, también una bendición disfrazada Porque a él y a mí nos ha unido tanto como a uno solo No voy a abandonar jamás a mi esposo Este el tiempo que esté aquí Yo estaré con él antes que conmigo Fuerte, estoy fuerte Hay momentos tristes Todo ese tema, Juan no lo habla conmigo en lo absoluto Yo regresaré Si tengo ganas de regresar a trabajar en algún momento Como una terapia Sabes, emocional De querer compartir algo En teatro Algo bonito Por supuesto siempre Constructivo además Quizá lo pueda hacer Sí, claro Pero ahorita no Ahorita mi esposo me necesita Y yo estaré con él En donde él esté Yo voy a estar con él Por supuesto Yadira Carrillo dio esta entrevista a varios medios de comunicación En donde ella comentaba Que ahora que Juan Collado ha estado en el reclusorio y en prisión Y no saben para cuándo va a salir Pues así lo dio a entender en esta entrevista Que si Juan Collado se quedaba toda una vida entera en prisión Pues Yadira Carrillo iba a estar con él toda esa vida entera Sin duda alguna parece que ahora se está resignando Que su esposo ya va a cumplir un año Y no logra salir después de todos los delitos que se le imputan Ya que en realidad es culpable de todo lo que ha hecho Ser abogado de los políticos corruptos más fuertes y rateros del país Ahora Yadira Carrillo se siente feliz de haberse casado Pues quiere estar con su esposo en todo momento Tal vez mientras Juan Collado le siga soltando los millones de pesos y de dólares Para que ella tenga una vida feliz Yadira Carrillo seguirá viéndolo Suscríbete a tu canal y dale manita arriba ¡Suscríbete a tu canal! ¡Suscríbete a tu canal! ¡Suscríbete a tu canal! Gracias por ver el video.